Bueno, pues nos encontramos previo aquí a la función y más ni menos que en Veracruz para TV Show La Arena y nos encontramos ni más ni menos que para el Dr. Wagner Dr. Wagner, ¿qué es lo que ha pasado? Por ahí vimos algunas declaraciones tuyas en donde pues decías que estabas de independiente y pues ahora te vemos también acá en AAA ¿Qué es lo que ha pasado en ese... Mira, suceden muchas cosas, la controversia que siempre ha suscitado de Dr. Wagner, Ray Wagner Él es libre como el viento, libre como las empresas, libre como todo el ser humano libre como quien pueda darme la oportunidad de poderme presentar en cualquier sitio donde se practique la lucha libre. Me avalan 32 años de carrera y ¿qué te puedo mencionar? Más que ustedes los aficionados saben que donde se pare Dr. Wagner y Jr. Ray Wagner es garantía y qué mejor que aquí me brinden la oportunidad de luchar, aquí estoy. Había una rivalidad por ahí que se estaba dando un piso interesante con Juventud Guerrera ¿Qué nos puedes platicar de eso? Claro que sí, muy interesante. Juventud Guerrera es un gran muchacho, un muchachito que ha crecido bastante se ha desarrollado y ya tiene bastantes años dentro del gremio, entonces creo que tiene su experiencia entonces él tiene la oportunidad o tenemos la oportunidad de brindar buenos encuentros que se ponga enfrente y vamos a ver de qué cuero salen más correas yo te puedo decir muchas cosas, pero Ray Wagner está viviendo un gran momento Se debate mucho sobre quién es el vital, él dice que tú le copias, tú dices lo contrario ¿Qué hay respecto a eso? No, mira, en primera te voy a decir algo, él ni siquiera ostenta esta gran barba que yo ostento la presencia, la figura, la personalidad es de Ray Wagner él quizás en su momento pues lo expresó así, yo estoy de acuerdo, cada quien puede expresar lo que él quiera cada quien tiene sus ideas, su personalidad, nacemos con una personalidad propia y si él es, creo, un sugar daddy, pues adelante, pero mira, los sugar daddy tenemos todo lo que tú no tienes ¿Podemos esperar más de esa rivalidad que se vuelva a encender esa llama? Claro que sí, aquí estoy puesto para grandes rivalidades y si juventud se me cruza en mi camino ten cuidado porque tu cabellera la puedes perder, te la puedo apostar y cuando quieras y en donde quieras y en el lugar que quieras, yo estoy disponible para poderte enfrentar y creo que tú también tienes tu experiencia, ha surgido mucho en el extranjero pero aquí tienes oportunidad, entonces ven, busquémonos, encontrémonos y si es aquí en AAA, qué mejor Ahora como independiente y esta apertura que se está dando entre varias empresas ¿Qué le mandarías, qué mensaje le mandarías a todos esos luchadores que están buscando precisamente rivalidades? Claro, claro, que se preparen porque Wagner tiene unas condiciones físicas y mentales adecuadas 32 años, lo dice su experiencia y si van a enfrentar a un rey, pues tienen que presentar grandes armas mucha sabiduría y mucha paciencia porque el rey Wagner los va a trapear arriba del ring y les va a dar la oportunidad, pero de que sean unos pervedadores ¿Qué más viene para el Dr. Wagner? Muchas cosas, los aficionados están, el coro de OEOE Wagner se hace en cada presentación el apoyo, el aplauso, el abucheo, lo que ustedes quieran para mí es un gran aplauso y qué mejor que yo tenga la oportunidad de estar aquí presente en vivo y a todo color donde se vive la verdadera lucha libre, en AAA Un saludo para los amigos de TV Show Arena Claro que sí, a todos los amigos de TV Show Arena estén presentes, grandes noticias, grandes acontecimientos muchas rivalidades, muchas novedades y sobre todo la presencia de Ray Wagner porque recuerden que en mi casa y con mi gente se me respeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!